Bienvenido a la guía de entrenamiento de tus nuevos SmartTracks Go. Como sabes, nuestro nuevo SmartTracks Go monitorea temperatura y localización a tiempo real. Son descartables y caben en la palma de una mano. Te ofrecemos alertas a tiempo real si la temperatura sale del rango establecido y si las unidades están cerca del destino final. Estas alertas pueden ser recibidas por mensaje de texto o correo electrónico. Cada caja viene con 10 SmartTracks Go. Cada una de estas unidades viene adherida a una tarjeta con instrucciones de empleo en inglés y español. El proceso de instalación de tu SmartTracks Go consta de dos pasos. La instalación física en el trailer o contenedor y el inicio del viaje en el sistema. La instalación física es muy simple. También te recomendamos escribir algunos datos en el espacio que proporcionamos dentro de los datos que puedes escribir es el PO Number, el Carrier, el nombre del conductor o lo que te permita a ti mantener un mejor control. Ya en sí, para instalar la unidad en el camión o trailer, solo debes retirar la pestaña protectora de tu SmartTracks Go y una luz azul intermitente se encenderá, lo cual indica que la unidad está en funcionamiento. Luego debes remover el protector del adhesivo y pegar la unidad a la pared interior del camión más cercana a la puerta o también puedes pegarla al palet más cercano a la puerta. La orientación de la unidad no importa, solo es necesario asegurar la fluctuación de aire alrededor de la unidad. La segunda parte es el inicio del viaje en el sistema. Para ello debes ir a locustracks.com. En la esquina superior derecha verás un botón verde que dice Oversight Login. Haz clic ahí e ingresa tu usuario y contraseña. Tu usuario debe ser tu correo electrónico y la contraseña del sistema te la proporciona la primera vez. Luego de eso puedes cambiarla a cualquiera de tu preferencia. Una vez ingresaste al sistema un panel negro se abrirá, debes hacer clic en Launch a Truck. Para iniciar un viaje en el sistema debes tener a la mano el número de serie de la unidad que deseas emplear en el viaje. Se abrirá una pantalla con tres pasos para iniciar el viaje. En el primer paso debes seleccionar el número de serie que vas a emplear en el viaje. Puedes hacer clic en la flechita y un menú desplegable con los números de serie asignados a tu empresa aparecerá. Es muy fácil, solo haz clic en el que vas a utilizar. Luego debes escribir el nombre que le asignarás al viaje. Utiliza algo que te permita reconocer el viaje fácilmente. Puedes emplear el PO Number, Load Number, Origen, Destino, etc. En el segundo paso te pedimos que selecciones el origen del menú desplegable y la dirección se debe prepoblar. Selecciona también la fecha de salida aproximada. Deberás también seleccionar el destino final del viaje del menú desplegable y la fecha de llegada aproximada. En el caso la locación que deseas emplear no se encuentra en la lista, haz clic en New Yard y agrega la locación. En Lane Description pueden escribir la ruta, por ejemplo Los Ángeles a Miami. El tercer y último paso consiste en seleccionar el rango de temperatura de la lista. Selecciona también el tipo de enfriamiento que le deseas dar al camión. Es decir, le vas a dar dos horas, cuatro horas al camión para que llegue a la temperatura óptima o deseas que se encuentre en la temperatura óptima inmediatamente. Si seleccionas dos horas, las primeras dos horas no recibirás alertas. Si seleccionas cuatro horas, las primeras cuatro horas no recibirás alertas. Y si seleccionas No Alert Suppression, inmediatamente podrás recibir alertas si existe una condición de temperatura. Finalmente, haz clic en Launch This Truck y tu camión ya inició el viaje en el sistema. Te aparecerá un mensaje de si deseas guardarlo como un Trip Template o plantilla. Si es un viaje regular, puedes guardarlo y deberás hacer clic en Yes y si no, simplemente haz clic en No. Este es un ejemplo de cómo se ve un Trip Template o plantilla luego de ser guardado. Como ves, se puede ver que el origen y destino están prepoblados. Ahora, ¿cómo puedes ver tus unidades en el mapa? Muy simple. En el panel de tu pantalla de inicio, selecciona Oversight y una nueva página con un mapa se abrirá. Para ver dónde se encuentra tu carga y su trayecto, puedes ir a Vehicles o Trips. Un Tip, haz clic en la ruedita de View y luego haz clic en Update, le das OK y listo. Luego, colócate sobre la unidad que deseas ver, haz clic derecho y podrás ver una lista. Selecciona Show Trip Tracks o Show Tracks y selecciona el periodo de tiempo. En caso desees ver la temperatura de tu carga, solo deberás ir a Vehicles. Las alertas que recibirás en caso la temperatura no se encuentre dentro del rango establecido se verán de esta manera. El tiempo en el que se dio la alerta, la locación y la temperatura en la que se encontraba al momento que se generó la alerta. Entre paréntesis, podrás ver el rango normal de temperatura. Finalmente, para ver un reporte, solo debes ir a la parte superior de Oversight, hacer clic en Reports y seleccionar el reporte que deseas ver. El más utilizado es el Sensor Report, que te muestra el comportamiento de la temperatura durante el viaje. Como puedes ver, este es el límite superior y este es el límite inferior del rango de temperatura. Siempre y cuando la línea curviada se encuentre dentro del rango, todo está bien. En caso tengas alguna duda, por favor no dudes en contactarme al 561-935-9663 o a soporte al 1-800-575-7600. Gracias. 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 Gracias.